Lo que estás a punto de ver es solamente un fragmento de mi programa Pregúntame en Zoom, un programa que hago de lunes a jueves de 7 a 8 de la noche en Ciudad de México, en donde atiendo a 10 personas con sus problemas, con sus preguntas psicológicas, con sus problemas a lo mejor hasta emocionales. Espero que este fragmento te guste. Si tú quieres participar, te invito a que entres a adriansadama.com para que seas de estas 10 personas. Hola. Hola. Así de, ay, traigo otro pedote, amigo. Sí, otro más para usted. No mentiras, es mío. A ver, voy a tratar de que se me entienda porque hasta yo tengo una rueda en la cabeza. Pues, pasa que me cuesta hacer actividades durante el día. No sé, siento como un cansancio, un, ay, no, no puedo. Durante el día estoy como que, ay, peleando conmigo porque me cuesta hacer cosas durante el día y no sé por qué es eso. ¿Qué haces en la noche? A mí me gustaría saber. Yo quisiera, para ganar tiempo, estudiar durante el día y en la noche descansar. Pero es al revés. A mí me pongo a estudiar como a las 10, 11 de la noche y durante el día no puedo hacerlo. Entonces, no sé qué hacer. O sea, ¿cómo puedo cambiar mis horarios, por así decirlo? Para eso tendrías que levantarte más temprano y dormirte a las 10 de la noche. ¿Qué tan dispuesta estás de hacer eso? Un 50%. Porque además hay un problema. Estás estudiando en la noche porque sabes perfectamente que en la noche es cuando puedes estudiar, cuando no te van a molestar y te está gustando. Lo que va a llevar al punto donde, híjole, ¿para qué estoy en el día despierta si estamos en pandemia y no me puedo llevar con nadie? Eso es lo que siento. Exactamente, gracias por expresarlo por mí. No, es que mi amor, lo que estás viviendo es normal y es completamente natural. Y si te está funcionando ahorita, de verdad no creo que sea algo para preocuparse porque te está funcionando, porque estás estudiando, porque estás pudiendo hacerlo y en la mañana pues obviamente estás cansada porque te aventaste toda la noche estudiando. Entonces, más que preocuparte, creo que deberías de pensar en es momentáneo. O sea, literal, no lo grabas de salir de aquí. Literal, creo que ponerte a pensar lo siguiente es esto es momentáneo. Y voy a dejar de molestarme a mí misma y pensar, esto es momentáneo. Ya, entonces tengo una pequeña duda. Tal vez tendría algo que ver el hecho de que yo desde niña, o sea, yo nunca tuve alguien que me diga, haz tu tarea, siéntate a hacer, como a ver, mostrame lo que tienes que hacer. O sea, como que eso nació de mí misma y yo solita me sentaba a hacer. Y sonaría gracioso, pero pasó lo mismo con el asearme. Por ejemplo, a mí nunca nadie me dijo, te tienes que bañar todos los días, tienes que limpiarte la carita, tienes que peinarte, tienes que cambiarte. O sea, todo eso. ¿Con qué vivías? ¿Con el lobo? Con mi papá. Y no me hacía calza. ¿Cómo aprendiste, o sea, cómo aprendiste a limpiarte tu vagina y ese tipo de cosas? Tuve que ir al doctor. ¿A qué edad fuiste al doctor por primera vez? A los nueve, diez años. ¡Guau! Si estabas descuidado. Entonces, todas esas cosas como que nacían de mí. Nunca tuve como una guía de, tú tienes que a la cita de la mañana levantarte, ir a desayunar y demás. O sea, todo tenía que ser. Pero ¿cuál es la pregunta? O nada más me estás presumiendo que eres una chingona. No, no lo soy. Es que la pregunta es, puede ser que yo ya me haya cansado de eso, o sea, de que nunca haya tenido una guía y ahora esté como que, ay, ya no quiero hacerlo. No, para nada. ¿Puede ser eso? No, mi amor. ¿No? Por eso, pues, literal hiciste lo que hiciste, de poner tus horarios hasta la noche para tú tener control. No, para nada. Lo que quieres decir es, no, a lo mejor ya estoy cansada de ser un líder y ser una chingona y no. No, 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 no. No, no es malo. ¿Por qué lo haces ver como si fuera algo malo? No es malo. Es buenísimo lo que estás viviendo. Tal vez el hecho de que yo estoy un poquitito resentida de que de chiquita nunca recibí atención. Sí, puede estar resentida. ¿Te sirve para algo estar resentida? No. Entonces, sería muy bueno decir, ¿sabes qué? Gracias a eso, hoy soy la mujer que soy. En vez de decir, mujeres, me hicieron independiente, muy chingada. O sea, piensa en lo siguiente. Hoy los seres humanos somos unos inútiles hasta los 40 años. Bueno, no es cierto, como a los 30. Más o menos antes de Cristo, ¿no? 70 años antes de Cristo, los niños de 13 y 12 años ya eran guerreros. O sea, y las niñas ya estaban pariendo. Sí. Entonces, créeme, que a tus 9 años ya estás independiente, no es tan lejos de lo que era antes. Y eso fue, haz de cuenta, primero Homo Sapiens, 100,000 años, hasta el 2000. Bueno, 1800. O sea, no es tanto tiempo que los seres humanos hemos ido como aplazando nuestra vida de adultos y de personas importantes. Entonces, digo, no me pelearía con esa idea. Y la verdad es que ni siquiera buscaría estar resentida porque no me ayuda en nada a estar resentido. ¿Y cómo le hago para decir? Ok, ya, no te recibe atención. Es bien importante decirte a ti misma. Cuando sientas este resentimiento, decir, ¿sabes qué? No. Literal es pausa. Pones pausa y dices, es importante que hayan hecho eso para que yo hoy sea independiente. Ok. Y entonces eso le dice a tu cerebro, ah, muy bien. Y ya. Está bien, lo voy a intentar. Listo, mi amor, cura. Mi siela. Gracias, hasta luego. Qué gusto que te hayas quedado hasta el último. Si tú quieres participar, te recuerdo, adriansaldama.com, en donde vas a tener mis redes sociales, mi YouTube, mi Spotify, todo lo que hago y, además, el link de Zoom para que puedas participar. Mi atención. Mi, también. Mi policía. Moble. Mi. Mi. Gracias.